1, 2, 3, 2, 1, Radio Infinito 1316 presenta Oscar Fernández Vázquez, pues bienvenido a la cabina de Radio Infinito 1316 Hola Esteban, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar aquí Para los que no lo saben, esta es una cabina súper ambientada, así con cosas que nos van a remontar a situaciones que se vivieron en Haití Todo eso es una cabina muy interesante, difícil de describir en poco tiempo No, pues sí, es que la gente no sabe, pero aquí tenemos a nuestros guardianes Si lo puedes ver, tengo a mis espaldas, a mis dos escoltas Siempre protegidos Sí, sí, de hecho yo cuando vi la escolta me quedé aquí como a 5 metros de este No, no, sí están muy bien protegidos Primero, de entrada, Oscar, pues agradecerte, agradecer tu tiempo Agradecer que nos hayas dado ese espacio en tu agenda Sé que andas ahí del tingo al tango con la presentación Por ahí me dijeron que tienes la presentación de un libro, lo andas, pues anda en promoción para que lo lean Es correcto, vamos a hacer una presentación muy grande para San Luis Potosí, así como para otros estados de la República Hicimos el año pasado una gira por España muy grande Y quedó pendiente la tarea como en México Llegué en octubre de España y quedó la tarea en México Y llegamos exhaustos por la situación de que fue una gira muy pesada por España Y ya pues uno no tiene la energía de los 15, aunque tiene las mismas ganas Tengo las mismas ideas de los 15, pero pongo la mitad Entonces dijimos, vamos a hacer una gira bonita por México Pausada y como se merece Y vamos a promocionar un libro nuevo Que se llama El Príncipe de Mimbre También vamos a hablar del Gran Cuadro Que es un libro que se ha presentado muy poco Y vamos a recorrer la obra literaria completa Como en todas mis presentaciones Hay siempre música, hay performance, hay actuaciones Hay una presentación un poco variada para que no se arten del discurso ¿Cuándo se tiene programada la presentación aquí en San Luis? Pues no puedo dar la fecha ahora mismo Porque sí, en eso soy muy riguroso Estamos arrancando el año Van a ser varias Querétaro, San Luis, Saltillo Toda la zona Bajío Bueno, no, también va a ser DF Vamos a hacer algo en el sureste Aún se está armando Y se están acomodando las fechas Y una vez que se tenga una fecha Pues ya se dirá tentativamente Yo creo que va a ser marzo O sea, en un mes, un poquito más Pero tentativamente No, pues a toda la audiencia que nos está escuchando Aquí comprometemos a Oscar Para que nos mande la fecha exacta Ya cuando esté terminada Y hacerles la invitación a todos los radioescuchas Para que vayan y escuchen a Oscar Sobre la presentación de estos libros De verdad es interesante estar en contacto con la cultura Sabemos que aquí en México La cultura de la lectura está por debajo de la media Entonces los invitamos de verdad A que descubran un poquito A que abran esa parte de la imaginación Porque estos libros lo que hacen es abrir Abrir la imaginación Y conocer un nuevo concepto De la sociedad que se está viviendo Pues es muy curioso Por más que se diga que México es un país En el que se lee poco Se compra mucho Porque hay muchos habitantes Es un país muy Pues con un público muy agradecido Y curiosamente tenemos Escritores estupendos en México Como Octavio Paz Poeta, claro Carlos Fuentes Hay grandes Por ejemplo El que escribió Pedro Páramo Juan Rulfo Hizo una obra Súper Carlos Castañeda Es mexicano también ¿Verdad? Sí, también Es como De verdad García Márquez Márquez es colombiano Pero Se vino a arraigar aquí Fernando Vallejo Colombiano Que se vino a arraigar a México O sea Es un país que tiene La segunda feria más potente Del libro en el mundo Estás hablando de la FIL de Guadalajara Feria Internacional O sea, yo creo que tenemos En México pues Pues un público A lo mejor Muy, muy potente Una feria muy, muy grande En Guadalajara Del libro Que siempre está llenísima Que casi no se puede andar Y No sé si sea por abajo Por arriba de la media Pero Hay un buen público Que merece todo Sí La invitación es A que A que lean Porque de verdad Este De hecho En nuestra parte de educación Este La lectura viene Como obligación ¿No? Entonces Queremos que Que se deje de ver La lectura Como una obligación ¿Sí? Y que se vea Como un tipo hobby ¿No? Este Porque dicen Que la lectura Este El que lee Este Fomenta el ocio ¿No? Entonces La lectura Es algo de ocio ¿No? Pero al final Al final de cuentas Creo que Este La lectura Te llena ¿No? Te 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 llena Esa parte Que muchos No toman en cuenta Que se la conoce Como el espíritu ¿No? El alma De saber Y conocer Y potencia Esa imaginación Que muchas veces Este Pues no sabemos Que tenemos Pero con El simple hecho De abrir un libro Entras a un mundo Y conoces Pues lo conoces De arriba a abajo Bueno la ventaja De un libro Es que Tú te puedes imaginar Al personaje Tus estereotipos mentales Le puedes dar Mucho más A lo que te limita No quiero decir Que el séptimo arte Sea inferior Ni mucho menos Pero Te condiciona En el personaje En un casting Ah no si Claro Y en el libro Tú te puedes Imaginar Al personaje Los sentimientos Del personaje Con una descripción Mucho mayor Y es un acercamiento Más grande Yo creo que Si un libro Te estimula La imaginación Más que un churro De marihuana Solo que Sin matarte Las neuronas Bueno Yo nunca he fumado Un churro Bueno No a mi me he contado Bueno nunca lo he fumado Ni lo volvería a hacer Este A mi me han contado No que bien Oscar Este Pues cuéntanos Eh Como se define Oscar Como ser humano La verdad Que yo creo Que estamos todos En esta vida Sin conocernos Somos ciegos Guiados por ciegos Como decía Jesucristo En el Nuevo Testamento Nadie en realidad Sabemos a que venimos Ni lo que vamos a hacer Buscamos un camino Que nos haga libres Donde el Espíritu Se haga visible En mi caso Pues Las letras Salvaron mi vida Tuve la fortuna De estar en varios países De conocer varias realidades Varias situaciones Llegué a un punto De frustración En el que me consideré Limitado Por Por ver muchas injusticias También dentro De las injusticias Y de los lugares Más terribles Que te puedes imaginar Encuentras a la flor Que crece en el desierto Y eso es Eso es grandioso ¿No? Entonces Yo solo puedo comunicar Por medio de las letras Todas estas vivencias Y es como ayudar A viajar a la gente Que Que no lo ha podido hacer Llevarlos de la mano Por esos lugares En los cuales estuve Este No No dar Porque mucha gente Me pregunta ¿Y cuál es la solución? Pues Tal vez no la haya Tal vez todo empeore O tal vez Simplemente tenemos Que viajar Y observar Yo me puedo definir Simplemente como Un observador Alguien que sigue Tratando de entender El mundo Y quien ya lo haya comprendido Pues que se comunique Si tienes teléfonos En cabina Si 275 90 41 La línea de comunicación Directa Que nos orientes Si se puede Pero yo siento Que sigo siendo Un eterno buscador Y un buscón No necesariamente Encuentra ¿No? Puedes pasarte Una vida entera Buscando Y buscando Y en el camino A lo mejor Todas esas vivencias Que vas recogiendo A lo mejor Te sumergen A estar Más perdido Porque mientras más Cosas conoces Te das cuenta Que el horizonte Que el horizonte Es mucho más amplio Y más difícil De ver a lo lejos ¿Ha cambiado tu vida El hecho De estar En algunos lugares En donde Has observado Este cierto tipo De situaciones Sociales Muchas veces Ha cambiado mi vida Muchas veces Desde llegar A un Haití Donde no tienes Agua potable Y tener remordimiento Por dejar la llave Del agua abierta Eso hablándote De un De una situación Cotidiana Muy simple Y que te modifica El pensamiento Hasta conocer A Leticia Una indígena Chiapaneca Que Que tuvo el desfortunio De perder un hijo De vivir una tremenda Odisea En la ciudad de México Cuando su padre La vendió Como mercancía Esto Esto todo está En el libro Portavoz de la miseria Y aprendes también Como persona Te modificas Esta Esta chica Habla Es un libro Muy oscuro Lleno de tragedia Pero Leticia Esta indígena Chiapaneca Es alguien Que siempre sonreía Un ángel Es un ángel De mucha luz Y me enseñó Que dentro De cualquier tragedia A veces La sonrisa No No está por demás Reírnos de todo Como No te tomes Esta vida Tan en serio Que de todos modos No vas a salir Vivo de ella Te pones a pensar Muchas cosas Que a veces Nos quejamos Por tonterías Eso es lo que Te puedo decir A nivel personal Lo que aprendí De estos personajes También en Haití Conocí a Napo Napoleon Dolphin Él nos sacó Con vida de Haití A mí A un compañero Mexicano Llamado Héctor Méndez Y dentro De una sociedad Corrupta Llena de hambre Llena de De terror Llena de rapiña Crecía la flor En el desierto Y él decía Yo soy un buen hombre Y yo los voy a Les voy a ayudar Los voy a sacar adelante Y su palabra Era muy fuerte Era alguien Que me enseñó Que aunque el ambiente Este contaminado Él no lo estaba Y aprendes Aprendes cosas De cuando alguien Tiene un criterio Realmente fuerte Y si te cambia Te cambia la vida Y te marca No porque todos Lo hagan Lo voy a hacer yo O no porque todos Se quejen Me voy a quejar yo O sea Aprendí muchísimo De estas dos personas Te puedo decir Que si me han Me han transformado La vida completamente Sí pues yo de hecho Este Acabo de De sufrir un Un accidente La semana pasada Y pareciera que no Pero si ves la vida De manera diferente Después de De algo que te pasa Digo Este Ya me imagino En tu caso Este Ver toda la situación ¿No? Y Me imagino La impotencia ¿No? De De querer Poder hacer algo Y no tener las herramientas Para 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 llevarlo a cabo ¿No? Pues te das cuenta Que Que todos los organismos Y la gente que tiene poder O mucha de ella No vamos a generalizarlo Son corrompibles Son este Las organizaciones grandes Pues no están interesadas En salvar En salvarnos ¿No? Últimamente Bueno Volví a cambiar mi vida A darme un giro Un libro que leí De un De un escritor contemporáneo Joven Argentino Él se llama Patricio Pron Y escribió un libro No me acuerdo exactamente El título Es No llores por nadie Que vive en estas calles O que habita en estas calles Y él Quiere justificar Nuestra Historia De Porque somos violentos Porque hacemos una cosa Porque actuamos de un modo Y porque actuamos de otro Y nos trata de dar un mensaje De que nadie vale lo suficientemente la pena Bueno A lo mejor No quiso darlo así Muchos lo entendimos de ese modo ¿No? Es muy difícil Traducir el mensaje De un escritor Porque como hablamos En un principio Cada quien toma un mensaje Con su imaginación Y Y lo vuelve A su A su realidad A su cotidianidad Te podría decir yo Que bueno Bueno pues Todo esto Que se va viviendo Pues es lo que te ayuda A ser la persona que eres Aunque no pierdes tu esencia En cierta manera Tienes muchas cosas de Sí Pero vas enriqueciendo ¿No? Esa parte que O vas matando también O sea Pues sí No sabemos que sumar O que restar Y que es mejor Y que es peor A veces está la doctrina De desaprender De quitarnos todas esas cosas Que nos han enseñado Que nos hacen daño Como la falsa historia Como si vas a andar descalzo Por el piso Te vas a enfermar Y creencias que tenemos Y ocurren Porque nosotros mentalmente Estamos programando O está lloviendo Y no salgas Porque te vas a mojar Y ya después te va a dar Sí, sí La gripe, la tos O algo Si te pasas por abajo De un escalero Si te atraviesa Un gato negro Y yo creo que es de mala suerte Ser supersticioso ¿No? Pero definitivamente A veces Es bueno restar también ¿No? Todo es enriquecer A lo mejor Deshacernos de mucho peso Que venimos cargando Por creencias De que nos han inculcado Porque muchos somos Muchos de esos somos Este Creencias de gente Sin insultar a nadie Gente que era ignorante Y que también se le transmitió Un conocimiento erróneo Y lo adoctrinamos Lo asumimos Como si fuera una verdad absoluta Y no nos cuestionamos Las cosas Y yo creo que está bien Sumar, enriquecer Pero también está Muy bien a veces Regalar la ropa vieja ¿No? Sí Quitar toda esa carga pesada Que de repente Andamos cargando Sí Y que pensamos Que nos sirve Y en realidad No nos sirve para nada Sí, yo creo que eso Pasa mucho Deshacerte de muchas cosas Y adquirir otras nuevas Más bien un cambio de piel ¿No? Exactamente Oscar ¿Qué fue lo que detonó En tu vida El hecho de Empezar con la escritura? Bueno pues Yo estaba estudiando Una carrera Que la verdad No tenía nada que ver De hecho la terminé Por Eres arquitecto ¿No? No, soy ingeniero Ingeniero Perdón, ingeniero Sí, sí, sí Pero Mi respeto para los arquitectos No diré nada En esto Hoy Vengo relajado De hacer yoga No, mentira No, ya lo envíen Yo la envíen Te relajó ¿No? Sí, sí Habla escolta Y no te voy a decir nada Pero No, no Sí me Me eché Unos años En ingeniería civil Y ahí En la facultad de ingeniería Yo conocí a un compañero De otra ingeniería Y hicimos un viaje A Haití ¿Por qué lo hicimos? Por una tontería Yo vi un documental De White Davies De Lord Zombies Y todo esto Y nos gustaba Viajar a Centroamérica Lugares así como En un plan muy austero Sin tener un Un peso Como tipo mochilero Muy mochilero En aquel tiempo Que te gastabas Dos mil pesos En quince días ¿No? Y no comías Y llevabas latas Y era Bueno, ahora ya Con lo que subió el dólar Y todo eso Ya no existe Eso ya no lo puedes hacer Hoy en día No, con dos mil pesos No te alcanzan No, no Antes entre camioncitas Que tus cien pesos Que la pocilguilla Donde te quedabas En una cama miniatura O que te quedabas En donde sea En lugares más tropicales Que hasta te podías quedar En la calle Con toda la energía De la juventud Y bueno En una de esas Habíamos tomado confianza De haber hecho Un par de viajes A Centroamérica Y yo vi un documental Y me encantó Y le dije Oye, vamos a Haití Y me dijo Estás loco Pero tres días después Le encantó la idea Lo convenciste Se convenció solo Yo creo que Nos tocaba Y entonces Dijimos ¿Para qué vamos a hacer Ese viaje Que hace todo el mundo Que la playita Que las compras Que el shopping Que la tontería No, vamos a hacer Un viaje original Vamos a Haití Yo pensé que iba A Disneylandia Si te lo digo Suena absurdo Pero yo pensé Que iba a divertirme A Disneylandia Súper ingenuo No, pues vamos a ver Zombies Vamos a hacernos Unas fotos Así con ellos Llegamos a Haití Y el mundo Nos plantó Una cara Tan oscura De hecho Llegar a Haití Fue un milagro Y salir de Haití Fue un milagro Más grande Tuvieron que intervenir Las milicias De la República Dominicana En la frontera Eso todo está escrito En el inframundo No sabíamos De verdad A dónde habíamos ido Se nos advirtió Durante todo el camino Por República Dominicana Haití es una isla Que comparte Más de la mitad Con República Dominicana En Haití se habla francesa En República Dominicana Se habla español Para llegar a Haití Fue una travesía Y todo el mundo Nos preguntaba ¿A qué van a Haití? ¿Se los van a comer ahí? Eso es la selva Nosotros minimizamos todo Nada ¿Cómo crees? Yo estaba bien Pensaron que eran mitos Y leyendas Pensamos que nos estaban Que nosotros Nos íbamos a comer el mundo Pues imagínate Dos jóvenes Sí, dos jóvenes Que por Dios ¿Quién nos iba a pasar A nosotros? ¿Es aproximadamente ¿En qué año fue? 2002 2002 2002 Exacto Entonces llegamos A cruzamos la frontera Y aquí hay una situación De las energías No sé si Bueno, me imagino Que creerán En la teoría De las energías Sí, claro Solo cruzar la frontera De Haití Empecé a sentir Que el espíritu Me abandonaba Una desolación tremenda El sol quemaba Horrible O sea, caía plomo Lo sentías Lo sentías más quemante Que Sí, sentía que me prendía En lumbre Y después había una deforestación En Haití tremenda Y en República Dominicana Se daban los árboles Frutas Y llegabas ahí Y cruzabas la frontera Y era árido Era tierra Llegabas como un desierto Como una tierra maldita Que no producía nada Como En la teoría de las inteligencias También se habla de los Bueno Algo escribió Cleón Skousen Acerca de la teoría De las inteligencias Que decía Que las plantas Tienen inteligencia En una tierra maldita No producen fruto Hasta hay un pasaje De la Biblia Que nadie entiende Que Jesucristo Maldice una higuera Y la seca Porque era una higuera Mentirosa Que veía sigos A lo lejos Y llegabas Y no tenía nada Y Jesucristo Se pone a hablar Con la higuera Y le dice Maldita hipócrita Y tal y cual Y si existe algo Hay algo de eso Te vuelves más observador Y comparas con muchos Otros libros Y dices Pues este No lo había observado Lo había pasado por alto Pero La tierra no produce Y la energía es Terrible Entonces yo Dije Bueno ¿Dónde estamos? Fue donde Como dicen aquí Me cayó el 20 Pero tomamos Un picabús Como le llaman allí Que es un abierto Y todos vamos arriba Y nos internamos en Haití Y Haití Ahí es donde Realmente vi Las estrellas En la noche Por la oscuridad Que hay en la ciudad Casi no hay luz eléctrica No había agua potable Vi lo que era La pobreza de verdad Eso era impactante Y en la noche Caminando por las calles De Puerto Príncipe Lo que me hizo escribir Fue un niño Casi en los huesos Diciendo Tengo mucha hambre Cualquier documental Que pudiese haber visto De National Geographic En mi vida Se quedó muy Muy pequeñito Y cuando yo estaba En medio De todo eso Dije Y ahora ¿Qué sigue? Eso fue lo que me detonó Una impresión tremenda De pasar de un estado mental De Disneylandia De que la vida Es un juego A que de verdad La están pasando Muy mal Y respirar el aire De esta gente Que la está pasando Tan mal Y vivir en esa noche oscura Que ellos viven Y caminan en las calles Sentir el peligro Todo el tiempo De que te puede pasar algo Y bueno Su esoterismo Y todo esto La religión Del vudú La verdad Que fue algo Sumamente impresionante Que hizo una marca de tierra En mi vida Es un antes y un después Entonces tú Tú entras en la escritura Publicando tu primer libro Que se llama Inframundo Yo entro en la escritura Porque escribí un diario De lo que me pasó En Haití Jamás pensé En ser escritor Yo hasta estoy en ingeniería Como te comenté Nunca me imaginé Que Bueno Yo no sabía Ni que existía La carrera de escritor No era un lector ávido Ni mucho menos De hecho ese mundo Era Era muy ajeno A mi vida Cotidiana La escritura O la lectura Yo soy el ejemplo Del peor lector En aquel tiempo Sí, sí Yo estaba muy alejado Yo estaba en ingeniería Porque precisamente No me gustaban los números No me gustaba Aprender Memorizar Ni nada de esto Y llegó como un diario Que se lo di a diez personas Muy cercanas Este Y pues mi exnovia De aquel tiempo Me dijo Oye, esto podría ser un libro Yo lo tomé a broma Pero pues ella tuvo el acierto Y me dio la sorpresa De Yo no quería No quería hacerlo Pero Quería que mi amigo Héctor Méndez Publicara conmigo Porque pues uno tiene miedo En estas cosas ¿No? Yo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Quería que fuéramos coautores Por lo menos Pero pues él no No estaba interesado En esto Ni yo tampoco Y fue gracias a una tercera persona Que salió el primer libro Que se llama El inframundo Y de ahí me di cuenta Que había un camino Que estaba destinado A ser tuyo O O que me agarró Por accidente ¿No? Uno siempre está buscando Como el camino Por medio de la razón Pero Pero el camino Te encuentra En un punto de tu vida Era lo que te iba a decir O sea Tú sin necesidad De buscar Este El camino El camino Llegó a ti Y descubriste Tu faceta de escrito Descubrí que me gustaba Mucho transmitir Que me gustaba Lo que eran los libros Descubrí que era un camino A ver Tengo otras Tengo Sigo ejerciendo Lo que es Mi profesión Pero Pero escribir Es lo que me llena En realidad Y es lo que me ha salvado La vida En situaciones Súper complicadas Porque ha sido una vida Llena de También uno se mete En los lugares complicados ¿No? En busca de En busca de De algo De algo Que ya Pues encontraron Varias cosas ¿No? Ok Entonces Esta es la pregunta Que a veces Una vez le hizo un escritor ¿Es necesario Saber Este O Ser un gran Lector Para Incursionar En la Escritura No No Yo creo que no es necesario Ser un gran lector Yo creo que es necesario Tener pasión Por lo que hagas Llámese Música Poesía Radio Pintura Es buenísimo Tener pasión Transmitir tus propias ideas Eso es lo principal Y después Como escritor Si tú eres un buen lector Te ayuda A poderte expresar mejor A tener Más vocabulario A tener más Influencia De palabras A tener otras cosas Claro que es una herramienta Que nos ayuda Pero no es una regla Que tú tengas Que ser un buen lector Hay gente que se le da La pintura Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Quién era sordo? Mot No, no Beethoven Beethoven era sordo ¿No? No creo que fuera Un gran escuchante De música ¿Verdad? Y era un genio O sea Ahí tienes una excepción Que rompe la regla Yo creo que no hay reglas Para nada Este Hay gente que lee mucho Y no es capaz De escribir un libro También O sea No sé cuál es La fórmula Perfecta Primero tienes que tener Magia En todo lo que hagas En tu vida Porque nada De lo que hagas En tu vida Es pequeño Tienes que tener Magia y pasión Por lo que hagas Y disfrutar Lo que haces Disfrutar los procesos Disfrutar los procesos Sin esperar premios Ni reconocimientos En el momento Que te mueves Por premios Y reconocimientos Difícilmente ganes algo En el momento Que disfrutas El proceso creativo Ya estás pagado Ya estás por bien servido Sí exactamente Pues bueno Nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero antes Quiero leer Algunos comentarios Que ya están Circulando aquí En el chat Les recuerdo Puede escribirnos En el chat Completamente en vivo En infinitotrace16.radiostream321.com Ahí estamos Completamente en vivo Dice Lucero Torres Saludos a todos Ja 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 Me hicieron reír Con sus ocurrencias ¿Cuáles ocurrencias? ¿Cuáles ocurrencias? No, me hicieron Que el mayor Este se conozco Pues bueno Beatriz Jiménez Me fascina Ah, es Es mi Betty Jiménez Es mi Mi Betty Ella que me permitió Decirle Betty Betty Jiménez Dice Me fascina Escuchar al invitado ¿Dónde se consiguen Los libros? Después de la pausa Este Nuestro querido Oscar Les va a decir Lalo Martínez Saludos desde Monterrey Felicidades al escritor Mi pregunta es ¿Cómo escribir? Sin poner sus propios juicios Buscando Como él dice ¿Dónde se consiguen tus libros? Bueno Lo ideal siempre es En la página de internet Que es muy fácil Oscar Escritor Punto com Así de fácil www.oscarescritor.com Oye ¿Y están económicos los libros? Mucho La verdad Ya vi los precios Estaba comentando Con Gabriel Y este Sí Vale más Una copa de whisky Que un libro mío La verdad No De hecho vale más De hecho vale más Una michelada Con camarones Que el libro Hasta sin camarones Mira La verdad es que Están muy económicos Casi 50 pesos Pero ese es un libro Electrónico Están casi todos los libros En electrónico Disponibles Con descarga inmediata ¿Por qué lo hacemos De ese modo? Porque pues Es una forma de no gastar en papel Y de que sea una entrega Al instante En su correo De cualquiera de los libros En ese precio En cualquier parte del mundo Luego Pues en las presentaciones Llevamos los libros En físico No todos La mayoría Y ya tienen un costo Más elevado Por el papel Sí Por lo del papel Que es un lujo Tener una edición impresa Este Aprovechamos la tecnología Para poder vender Más libros Y pues Pues llegar más rápido A la gente ¿No? Entonces Oscarescritor.com Pero déjame te digo Que a mí siempre me ha gustado El olor a papel Y a mí también Pero pues Hay gente que está muy lejos Y pues Sí Y pues este Para que lo reciba De inmediato Pues con la cuestión Del libro electrónico Es mucho más sencillo ¿No? Pero cuando hagamos Presentación en la ciudad Que Que esté ahí Una página en Facebook Oscar Fernández Escritor Y ahí ya anunciamos Pues dónde vamos a estar Por lo pronto Que sigan escuchando Radio Infinito 1316 Porque aquí Oscar Ya lo comprometía Que nos va a pasar Las fechas De la gira Que va a estar haciendo Aquí en México Y además ustedes van a estar En la presentación del libro Sí, claro Me imagino yo Sí, claro Y van a llevar a sus Mejores radioescuchas Sí, claro De invitados Y les vamos a hacer Una firma de libro No, de hecho En cuanto nos dé la fecha Nosotros lo anunciamos Y claro que Que estaremos presentes ahí Si Si tengo que ir a trabajar Allá A mi trabajo Pues pediré permiso Para estar presente ¿Te traes al jefe? Sí No Y el jefe también ¿Puede camarógrafo? Sí, sí, sí No, entonces Este Incluso Este No sé Tendríamos que checar ahí en el lugar Para ver si Si hay alguna conexión internet Para hacer la transmisión Completamente en vivo Sí, va a ser un auditorio Posiblemente sea un sitio fácil Para que tengan acceso Entonces posiblemente Hagamos la transmisión en vivo A través de nuestra página de Facebook Porque también Este Tenemos radio y televisión juntas Nada más que Perfecto La televisión la ocupamos En ocasiones especiales Pues increíble Entonces Pues Ahí para que estén pendientes Pues Si tu radioescuchas de San Luis En físico Lo tendremos En la presentación Ya se les dará a conocer la fecha También se puede pedir por envío Pero es un poco más caro Yo les recomiendo el libro electrónico Para Sí, sale más económico Ya, ya lo vi Digo, estuve checando Y la página Es una página muy accesible Este Muy amigable Y pues ahí Y facilísimo de descargarse Sí La segunda pregunta ¿Cómo escribir Sin poner Tus propios juicios? Pues Yo creo que Siempre Tienes que poner Tus propios juicios Porque estás cuestionando Pero Para que haya un cuestionamiento Tienes que Tomar en cuenta Pues los juicios De otras personas O Vivencias A veces Tú tienes Yo tenía una idea de Haití Ese era mi juicio Que era un Disneylandia Te lo acabo de decir Pero cuando llegué a Haití Me di cuenta Que no Que era la tierra De la oscuridad Y de la desoración Y entonces Había un cambio De De mi propio juicio Por una vivencia Exactamente Entonces Pues ahí está Ahí está La 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 Respuesta Pues seguimos platicando Porque es un tema interesante De Lo que trates En el libro De Inframundo Este Dices que te tocó ver Pues esta parte Esotérica ¿No? De Claro De lugar Este Comentabas hace Hace un momento Que Que el vudú Era una de las Partes Que 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 más Se practicaba En temas de Podría decirse De religión ¿No? Vamos a meternos En la parte Escarpada Del tema Tienes un país Con mucha desolación Con una pobreza Extrema Donde la gente Gana en promedio Un dólar al día Paz Pero esa gente Que gana un dólar Al día Tiene Esclavos O sea Ganando un dólar Al día Pueden tener esclavos Estamos hablando De El siglo En el que estamos Es el Veintiuno ¿Acaso? Sí, exacto Estamos hablando Del siglo Veintiuno Donde los Los que ganan Un dólar al día Pueden tener esclavos Allá vamos Entonces Para entender el vudú Se tienen que entender Muchas cosas Yo no me voy a meter Tanto en el esoterismo Pero les voy a hablar Un poco del proceso químico ¿Qué es el vudú? El vudú es una religión Que viene de África De un país Que se llama Benin La tribu de los Fond de Benin Trajeron el vudú Haití Los haitianos actuales Son esclavos Que trajeron los franceses Y los esclavos franceses Se quedaron con la isla Haití es el primer país Independiente De América Perdón El segundo Después de Estados Unidos Hay datos históricos Que se me barren de pronto Es un país Formalmente Independiente Pero no realmente Independiente Por la extrema pobreza El vudú Es una religión Que tiene Siete mil años ¿Cuántos años Tiene el catolicismo? No Dos mil Dos mil años Estamos hablando De una religión Que tiene cinco mil años Más que Que el catolicismo El vudú Es una religión Muy muy antigua El vudú Es muy difícil De descifrar Como todas las religiones O la mayoría de ellas Habla de la protección Habla de los loas Que son espíritus Que protegen Espíritus antepasados A los cuales Pues se les Se les invoca Hay ceremonias Donde se manifiestan Los espíritus Donde se Apoderan De cuerpos Pero Ahora viene El tema Pues este De los zombies ¿Qué significa Zombie? Zombie en esa lengua Significa Espíritu arrancado De su tierra Un zombie Es Una persona Como tú O como yo A la que Un bocor Que es como un juez Lo condena A la pena De muerte En Estados Unidos La peor pena Es la pena De muerte En Haití Te privan De tu voluntad Por medio De una fórmula Que es tetrodotoxina Que sale del hígado Del pez globo Más unas hierbas Se lo dan A una persona Que fue criminal O que hizo algún daño A la sociedad Y esto Hace que esta persona Entre en un estado Cataléptico La catalepsia Es cuando No percibes Los latidos Del corazón El ojo Está en blanco Cuando respiras En un espejo No se empaña La sangre Circula tan lentamente Que no se percibe Que está muerto O que estás vivo Perdón Entonces A esa persona Se le entierra Después de que Esa persona Se entierra Un bocor Con otra poción O con otra Que no me sé Las recetas Para que no me las Pregunten por favor Porque no las hago No, no Porque no Y es que la gente Así es Todavía No Oye Y cómo puedo Hacerlo Cuando saca El recetario Pueden hacer zombis A sus maridos Y todavía No los dominan Pero eso Lo hablaremos En otra entrega Esto lo hablamos En otra entrega No se emocionen Por favor Hoy no es el día El caso es que Es serio Que sucede Y estoy hablando De química pura La tetrodotoxina Se extrae del hígado Del pez globo Con otras hierbas Se le interesa De ingerir A una persona Que fue delincuente Para que repare Sus daños Y se le priva De su voluntad Esta persona Que entra en estado Cataléptico Es enterrada Viva Pero no requiere Tanto el oxígeno Ni muchas otras cosas Llega un bocor Y lo despierta A diferencia De la catalepsia Este veneno De la tetrodotoxina ¿Qué hace Con la sangre De esta persona? Hace que circule Muy lentamente Y cuando la sangre Circula lentamente ¿Qué pasa Con nuestras extremidades? ¿Qué pasa Si no te llega Sangre a una mano? No, se bloquea Se pudre Básicamente Si, pues es que ya No hay corriente sanguínea No hay corriente sanguínea ¿Qué pasa con el cerebro? Que es el tema interesante Si no te llega La sangre al cerebro ¿Qué le pasa al cerebro? Pues también Se atrofia Se va muriendo Se va atrofiando Se va pudriendo Entonces lo que despierta Es una persona Con falta ¿Cómo se diría? Con pérdida De facultades mentales Con un desgaste Orgánico Tremendo Y con una circulación De sangre Que fue muy lenta Es como Darle una droga A una persona Una droga permanente De la que jamás Vuelven a despertar Porque su organismo Quedó deteriorado A esos que enterraron Los desentierran Y son esclavos En el campo De la caña de azúcar Mayormente Que es la mayor producción Que hay en Haití De algo Entonces Los zombies Más que una cuestión esotérica Son Pues gente fabricada Para la esclavitud Esa es la zombificación Se le hace A una persona Que según Cometió algún delito Pero pues también Se lo pueden hacer A los enemigos Hay gente que lo aplica En albedrío Para otro tipo De situaciones Ese es un verdadero Zombie La palabra zombie Significa espíritu Arrancado de su tierra Y no es más que un esclavo No sé cuánto tiempo viven No he visto morir A uno Pueden vivir Un tiempo largo Pero en unas condiciones Deplorables Sin voluntad Es mejor la muerte Entonces Esa es la zombificación Es un castigo Permitido por la religión Y entonces Esos Este Esos zombies Vienen siendo Los esclavos De aquellas personas Que ganan un dólar Exacto Sí, sí, sí Son esclavos Porque es gente Que tiene la mirada perdida Es gente Es semi putrefacta Es gente En condiciones Pues deplorables Pero Pero Mucho cuidado Para la gente Que quiere ir a Haití No van a llegar a Haití Te van a decir Vente por aquí Vamos a ver a los zombies Tómate una foto Con el zombie No, no Eso lo tienen muy oculto Porque son prácticas Pues si uno se mete En esos mundos Sin conocer el camino Claro Pues puede uno Meterse en problemas Muy, muy graves Y Davis fue a Haití Es un etnobotánico Sigue vivo el señor Es canadiense Es un etnobotánico De Harvard Él fue por la fórmula Del vudú Para llevarla a Harvard Precisamente La fórmula de la zombificación Perdón Acaba de decir un disparate La fórmula para zombificar Y no la pudo encontrar Y fue dos viajes a Haití Y le fue bastante mal De hecho Hollywood Descompuso el documental Hizo una película Que se llama La serpiente y el arco iris No sé si tienen conocimiento De ella Es ochentera Ella es viejita La peli Este Bueno La situación es Que nadie tiene la fórmula Más que la gente Que es muy oriunda de allí Y sabe cómo hacer el proceso Porque hay un bocor Que un bocor Más que un hechicero Es un químico ¿No? Pero mezclan todo esto Con rituales O sea, no solo es zombificar Dándole una poción Sino todo Todo lleva un ritual Muy complejo Y hay que ser un experto En el vudú Y hay miles de rituales En Haití ¿No? Entonces hablar del vudú Es hablar de un tema Muy difícil de explicar Estoy dando una embarradita De la cuestión química Y de la zombificación ¿No? Y todo esto Este Viene De alguna manera En tu libro Inframundo Sí, claro Desde luego Nosotros en el inframundo Vamos a situarnos El inframundo Habla de dos muchachos Impertinentes E imprudentes Que se fueron a Disneyland Y regresaron Pues Con las caras largas ¿No? O sea, porque me dijeron No, pensé yo Que me fuera a encontrar Que la vida no es una Una película Que el realismo Es más oscuro Del que podemos creer Y que hay gente Que la está pasando muy mal Y que hay esclavos Entre los esclavos Y que hay gente Pues que practica Unos niveles De maldad Tremendos Un país deforestado Castigado por las energías Naturales O sea, que es Realmente Una vibra Como dicen aquí Pues en donde quiera Muy, muy Poderosamente Mala Y de hecho Hay lugares en el mundo Yo no me podría Aventurar a decir Que Haití sea el caso Pero hay lugares O sitios Que están comandados Por el maligno Por malignos ¿No? Porque todos sus habitantes Están contaminados De eso Pues ahí ya está Para que busque El libro de Inframundo La verdad Este Es un tema interesante El Inframundo Habla del viaje De estos dos muchachos ¿Cómo lo perciben? O sea, más que meterte Como un experto Del vudú O un experto De las Naciones Unidas Para contra la pobreza Porque no va por ahí El tema Son dos chicos Ignorantes E impludentes Que van pasando Por todos esos países Por Perdón Por todas esas ciudades Esos paisajes Desolados Y van diciendo Hoy vi esto Y me sentí así Cuando Todo el mundo Me decía Que no fuera Haití Y me fui a Haití Fue un milagro Llegar Conocer a Napo Salir con vida De lugar Como los policías Nos quitan las pertenencias Nos quitan el dinero Las carreteras Eran terracería pura La noche era completamente oscura O sea, te llevamos a un viaje En ese libro Por lo que es Haití Sin ser unos expertos Ni en vudú Ni en zombificación Sino como simples Aventureros Dentro de Claro Y cosas que nos contaba La gente de Haití Y que este Mira, este es un zombi Porque tiene la mirada así Pero sin acercarse A ciertas cosas Porque terminas Con un pavor En la sangre Tremendo ¿No? O sea Eso es el inframundo Es un viaje Haití De eso trata el libro En su esencia completa Y te cuenta Pues Cómo salimos de ahí Cómo nos rescató El ejército De la República Dominicana En la frontera Cómo nos asaltaron Los policías De la frontera Y los de Haití Todas las cosas Que pasan ¿No? Y no culpo a la gente Porque pues Se pasa mucha hambre Y quieren colgarse De cualquier cosa Para Para sobrevivir Pues sí Y es tremendo ¿No? Pues ahí está El libro de Inframundo Una novela De Oscar Fernández Este Está Búsquela En www.oscarescritor.com Ahí están Las novelas También tiene Este Pues otras novelas Tienen la de mi sangre Así es La tierra De la involución Portavoz De la miseria La reina Del horizonte El campanario Oscuro El síndrome Del ego Trenes en conexión Y la que está Y la novela Que estás presentando Que es El príncipe de mimbre El príncipe de mimbre Y el gran cuadro Y el gran cuadro Sí, cierto Que aquí no lo vi Son temáticas Distintas Todas No tienen nada Que ver Una con la otra Parece que las escriben Distintas personas A veces es bueno Des Desintoxicarse De un tema Y incursionar En otros ¿No? A fin de cuentas Son embarradillas De todo Y no somos expertos En nada Pero Las experiencias ¿Aquí? Bueno Aquí se trata De comunicar Sentimientos Con la literatura Comunicar Este Experiencias La gente Decidirá Si se vuelve Curiosa del vudú O si se vuelve Curiosa De De la zombificación O si siente Algún tipo De De tristeza Por la Pobreza extrema O O no sé O habrá Todo tipo de El síndrome del ego Por lo que leí Ese Lo Lo escribiste Por tus vivencias En En Palestina Es correcto Yo estuve trabajando En Palestina Pero ya después De haber acabado La carrera Muchos Muchos años después Yo por un amigo Marroquí Hice una maestría En el sur De España Y él me Comentó Que estaban Contratando ingenieros Para una organización En Palestina En lo que era Nablus En la Cisjordania Y yo tenía Bueno Era un muy buen trabajo Era construir Escuelas chiquitas En Nazaría Y en Poblados Y tomé el trabajo Para Janine Y para Nablus Y pude conocer La historia De los palestinos Y los israelíes Vivir entre ellos Y conocer Conocer sus religiones Conocer el Corán Conocer Con el respeto A todos ellos Evidentemente Y ver lo que es La zona de guerra Y estuve en Siria En esa época Porque todo eso Es muy pequeñito Tal vez Siria Sea como Chiapas E Israel Sea como Tabasco Son países Que puedes cruzar Muy fácil De uno a otro Estuvimos en la frontera Con Irak Todo el Medio Oriente Es pequeño Líbano Jordania La gente Es muy amable Es muy apasionante La realidad palestina Y pues allí Hablo también De lo que es Vivir en la palestina Pues cosas que nos pasaron Pero ya visto Desde otro ángulo Pues ahí está También cabe aclarar Que aquí Oscar Fernández Habla otros idiomas Para toda la gente Que nos está escuchando En diversas partes Del mundo A nuestros amigos De Moscú A nuestros amigos De Francia De Tailandia No sé cómo Nos escuchan O cómo Si le entienden O no le entienden Pero ellos Nos escuchan Entonces pues Un saludo Un saludo a ellos ¿Qué idiomas Puedes hablar? Bueno Lo interesante aquí Es los idiomas Que hablan los libros Tenemos el inframundo Traducido al francés Se llama Le Piège Le Piège Le Piège Por ahí vi una entrevista En Youtube Que se llama Le Piège Le Piège Significa como La trampa No existe la palabra Inframundo En francés Porque ya ves Que las traducciones No pueden ser literal Inframundé Fue lo primero Fue lo primero que pensé Fue lo primero que pensé Porque en inglés Se llama Underworld Tenemos en árabe El portavoz De la miseria Y nada más Solo árabe Francés Inglés Tenemos traducciones A cuatro idiomas Esperemos llegar Claro A más A más idiomas Pero bueno Lo que yo hablo Es a nivel calle A nivel Pues lo que uno aprende En las calles En Haití se habla francés Yo hablaba un poquito Y mis jefes en Palestina Eran franceses Y en las calles Se hablaba el árabe Y pues es Hace más Un año de necesidad Que diez años de universidad Entonces Había que ponerse las pilas Para comer Y para Pues sí Y para sobrevivir Y este Pues eso es lo que me ha ayudado Sí, de hecho yo estaba aprendiendo ruso Este Por Fíjate Por la persona Que nos está escuchando En Moscú Este Estaba tratando De aprender ruso Y este Mejor él aprendió español Sí, también No, pero Él mantiene contacto Directo con nosotros En el via chat Manda sus comentarios Y nos está escuchando Sí, nos está escuchando Ahí va Un saludo para él Cagdila Ahí está Este Sí, es Se llama Iván Iván Tiene el nombre de Iván Él está Se mantiene en contacto Directo en el chat Escribe sus comentarios En su idioma Este Aquí buscamos un traductor Y ya le respondemos También en su propio idioma Y todo Porque Cagdila Iván Porque Él Incluso nos Decía que estaba aprendiendo Español Ah, perfecto En la universidad Este No me acuerdo Que universidad Sí, sí Dio el nombre De la universidad Entonces Pues ahí Un saludo Este Dice Lalo Martínez Participaste Dentro de ello Me pregunto Yo digo Que es Dentro de los libros Pregunto Porque me llama La atención Tu forma de contarlo Mis respetos Al escritor Si participe Dentro de ello Se referiría Al vudú No No Yo me imagino Que es Si dentro De tu historia De la novela Estás tú Participando O sea Eres tú Un personaje Dentro de la historia Sí Bueno Yo parezco Un zombie No Ya hablando En serio Este Claro Yo soy el personaje Que viaja a Haití No estoy en todas Mis novelas Evidentemente Porque hay novelas De otras situaciones En las que yo no Tengo nada que ver Ni aparezco Pero La novela de Haití Como dije en un principio Fue escrita Como un diario Entonces Pues Óscar Es un personaje Que se va con Héctor Que también existe Héctor Y existen todos los personajes Que están en la novela Y contamos Lo que se Es una novela real Se llamaría una crónica Pero le llaman novela Porque tiene diálogo Por la forma En como está escrito Se llama novela Pero sería una crónica Por llamarlo de alguna manera Estoy Es un diario En lugar del diario De Ana Frank Es el diario De Óscar Fernández Digamos que sí En Haití En Haití Pues ahí está Lalo Martínez Mi querida Betty Jiménez ¿Qué fue Lo más doloroso Que escribiste En la novela De Inframundo? Bueno Lo más doloroso Pues Es que Al dolor Le puedes llamar A la impotencia Cuando no puedes salir De Haití Los últimos tres días De Calvario Para poder salir Que los caminos Estaban cerrados La terracería Era Pues este Imposible de librar Íbamos en una carcacha Rumbo a la frontera De Dominicana Y este Y no sabíamos Si íbamos hacia el camino Correcto O hacia la muerte La frustración Es dolor El niño El niño Que me invitó A escribir Diciéndome Tengo mucha hambre Con la carne Pegada a los huesos Su carne Se aferraba A los huesos Muriendo Un niño De nueve años O menos Que estaba pagando Por las culpas De muchos otros Que habían hecho maldad En aquel lugar Y ves que No entiendes Esas injusticias Que también Te transmiten frustración Hablando del inframundo Creo que es un libro Lleno de De comedia De dolor Porque hay mucha comedia Entre mi compañero Y yo En como al principio Tratábamos de salir Avante Con bromas Con cosas Con Y poco a poco Esa energía Se va marchitando Hasta que te das cuenta Que Disneylandia No es Disneylandia Es este Una tierra Es el lado Oscuro del mundo Y te está enseñando Su peor cara Y creo que el inframundo Pues tiene partes Victoriosas Que te puedes quedar Con ellas Como conocer a Napa Y poder salir Del país Y poder haber vivido Para contarlo Pero la situación Que ellos viven Día a día Y este niño Es lo más doloroso La simple descripción Me lo encontré En un puente Y fue donde No sé No sé Me dieron ganas De De quedarme ahí con él En una noche oscura En Y lo pude ver bien Y su cara No sé No me abandona Hasta el día de hoy Me sentí culpable Por no poderlo sacar De su realidad No supe decirle nada No supe Tenderle la mano No tenía nada Para darle Ni para decirle Y eso sigue siendo doloroso Tal vez No pues Si hasta Yo escuchando Esa parte De la historia Se siente Un Una impotencia ¿No? En En ese tipo De situaciones Pero Te tocó Vivirlo Este Detonó Tu Tu Escritura Un estilo De vida Ahora Me imagino No sé cómo se llama Ese niño Ni nunca lo voy a saber Pero Gracias a él Pues Pues es que nació Esto De cierta manera No sé si viva No sé No sé Dónde pare Pero Definitivamente Es Es el detonante Este niño fue El detonante De Alguien tiene que venir A salvarlo Yo no puedo ¿Cómo hago Para llamar a la gente? Pues bueno Ahí está el libro Este Inframundo Lalo Martínez Me dice Aclara Dice Me refiero al vudú No No participé En ninguna práctica De vudú Porque Eso no está abierto Al turista No es así Como pasa Y ven Este A Llévate un zombie A la casa O sea No Eso no En realidad Es Vamos Este Muy complejo Meterse En el vudú Y Hay gente Que si no conoce Eso Pues puede no salir Hay temas Que merecen mucho respeto En el libro Se habla del vudú Por afuera Por cosas que nos contaron Los lugareños Y por cosas que se ven Que no te quieres acercar A palpar al zombie Cosas que ves en los campos De la caña de azúcar Más Más Bueno Otras cosas que también he leído Que concuerdan Con lo Con lo que dice La gente de Haití Pero No Evidentemente Nunca participé En ningún ritual Que tenga que ver Con el vudú Ni con ninguna Cosa de ese tipo Pues mi Lalo Ahí está la respuesta Este Pues yo sigo insistiendo Entren a la página De www.oscarescritor.com Ahí están Todos los libros De Oscar Los puede descargar Este Cuestan 49 pesos La descarga digital Búsquelo De verdad Son libros Interesantes Y libros Que a lo mejor A lo mejor Al igual Que a Oscar Le despiertan O le detonan Esa inquietud Por la lectura Quizá Este No he encontrado El libro correcto Para decir Voy a ponerme a leer Este es el momento Este es el momento De hacerlo Búsquelo www.oscarescritor.com Ahí está Y esté pendiente Porque Radio Infinito 1316 Estará llevando Toda la información De la presentación De Oscar Cuando Cuando presente El libro El Príncipe de Mimbre Un avance Del Príncipe de Mimbre Este Sí Bueno Es una cosa Completamente distinta El Príncipe de Mimbre Habla de un chico Habla del bullying Básicamente Habla de una escuela secundaria Que es un sistema Pequeñito Que nos habla Del sistema En grande del mundo Es donde se preparan Los jóvenes Para Pues para vivir Y Y cómo sobreviven Los chicos Al bullying Hay gente Que hay niños Que se suicidan Que no pueden Hay niños Que Que bueno Pues que Llevan a cuestas Ese fracaso constante Y hay otros niños Que pueden salir adelante Desde Bueno Es un libro Lleno de mucha aventura Y mucha comicidad Porque también Habla de Cómo se roban Un examen De Que tienes todo el tiempo Que estar demostrando Que Peleándote Pues Tienes que sacar a flote Tu orgullo Y darte a respetar En esas escuelas De eso va El Príncipe de Mimbre Es una historia Del bullying Básicamente Y de lo que viven Los niños A día de hoy Que antes no existía El bullying Antes les llamaban Más feo Sí Sí Antes era Este No Carrilla No Pero antes Era Ahora el bullying Se puso de moda El acoso escolar Sí Y el acoso escolar Viene hasta desde Los profesores Sí Sí Y en ese libro Pues bueno Está muy enfocado A ese tema Del bullying Es un tema Más aterrizado Más Más de Pues nuestros Países occidentalizados Un tema Que Creo que sucede En cualquier parte Del mundo ¿No? Y que los niños Lo sufren Porque pues Es un problema Tremendo Y eso Crea inseguridades En los adultos Del futuro Y crea Frustraciones Y crea muchas Otras cosas De eso va El príncipe de mimbre Pues ahí está Para que no No se lo vaya a perder Y este Y asista Asista A la presentación De este libro Pero vamos a hablar De todo un poco En la presentación Les vamos a llevar El inframundo Les vamos a llevar El príncipe de mimbre Les vamos a llevar El gran cuadro Les vamos a llevar Mi sangre Fíjate que yo estoy Sí me quedé Este Así con Con la espinita Del inframundo Ahí va a estar Vamos a estar Y el del síndrome Del ego Que son Este Vivencias tuyas La verdad es que Saber Cómo viviste En el lugar En el lugar Y en el momento exacto De toda esta situación Si es un tema Que Pues realmente Te mueve ¿No? Este Pues hay muchas cosas Que te mueven El portavoz de la miseria Habla de una indígena Chapaneca Que Bueno lo mencionaba En un principio Que lo resiste todo Y siempre es un ser De mucha luz Está un libro Como mi sangre Que es una novela Dulzona Que habla de los vampiros Emocionales Esos que Que de los que Siempre buscas la aprobación Y te quitan la energía Y las emociones positivas Y te transportan Y te transportan a su negatividad Y a su tristeza Y es bien interesante También mi sangre Porque Por eso habla De los vampiros Emocionales Y es una historia Muy muy aterrizada También en nuestra realidad Y bueno pues El campanario oscuro El campanario oscuro Era el que Te iba a preguntar Leyendas Leyendas De lo que era La España antigua De Como la Santa Compaña Y cosas de ese tipo Que pues si llevan Son procesiones de muertos En los pueblos gallegos En la oscuridad Cuando no había luz Lo contaban Mis abuelos Y rescaté Todas esas cosas También en una historia Novelada Tratando todos esos temas Y después por ahí Que tenemos El gran cuadro Que es una novela negra De unos pintores Que por medio del arte Saben Como se asesina Y que más tenemos Por ahí Pues si es una novela negra Yo cuando la vi Dije no Pues si es una novela negra Tenemos trenes en conexión Que es una novela Del viejo Ah es por la portada No es Si dije no Si es una novela negra Tiene un reto El gran cuadro El gran cuadro Tiene como portada Un cuadro El cuadro es el resumen De la novela Cuando acabas de leer La novela El cuadro tiene un significado Ese cuadro es El resumen De toda la novela Entiendes Hasta la más mínima Pieza de ese cuadro Cuando acabas de leerlo Ese es el reto Del gran cuadro Ver la historia completa Gráficamente En un solo cuadro En una imagen O sea el resumen Está por fuera Pues bueno Pues ahí está Para que no se lo vaya a perder Ya estaremos Diciéndole Este Cuando La presentación Oscar Lo más complicado Que has enfrentado Durante Este trayecto Como escritor Pues este Referente A qué Referente A cuestiones De apoyo A cuestiones De que te costó Más Este Hacer un libro Por Alguna cuestión Económicamente No sé Algo Que Que te haya Complicado Este Este proceso Creativo Para ti Yo pienso Que todo lo contrario Hablando del gran cuadro Que me viene a la mente Viene de una vivencia Súper Oscura Que habla De un gobierno Que se dedica A expropiar Tierras Y negocios Y esas épocas De De oscuridad Cuando te regalan Una caja de oscuridad Tú puedes hacer Que esa caja de oscuridad Se convierta en luz Siento que la adversidad Es la que te vuelve Un escritor creativo Por allí decían que Un escritor No suele ser alegre Un alegre Es un vendelibros El escritor es Suraño Es triste Es Es alguien que A veces hasta ermitaño Si definitivamente Porque es un trabajo Muy en solitario Yo Yo pienso Que todas las adversidades Se tratan De hacer Esa catarsis Está escrita En los libros Y yo dije Bueno pues Para que voy al psiquiatra Mejor mando a mis lectores Y los mando a ustedes No sé Es una buena forma Es una buena forma Y en cuestión de apoyo Pues es como todo Hay editoriales Pero te ven como En la editorial Se necesita mucho contacto Muchas cosas Ya es un tema más como ¿Qué te puedo decir yo? Un tema un poco más burocrático Yo soy antiburocrático ¿No? Y entonces De lo que te puedo decir En cuestión de los Pues de los libros Para sacarlos adelante Es que se venden solos Se venden en electrónico Con el costo mínimo Y también es un costo Muy reducido Producirlos Y en las presentaciones Es donde se pueden vender mejor A veces las editoriales No te dan el mejor plan Para sacarlos adelante En cuestión de censura Pues claro En Haití Pues evidentemente No estoy bien visto ¿No? ¿Qué te puedo decir? ¿No? No les gusta Que uno diga Que un país está mal Aunque él O sea A veces Tú como mexicano O yo como español O no nos gusta A mí sí me gustan ¿No? Pero a la mayoría de la gente No le gusta Que hablen mal de mi país Porque está mal Pero pues es mi país ¿No? No, no Yo soy de los que piensan Si está mal Me gustaría que se hablara mal Para poder solucionar cosas Sí, exactamente Para conocer Cuál es el punto malo Pero hay mucha gente Que le molesta Y que diga Es que este habló mal De mi país Y está diciendo cosas Con las que no estoy de acuerdo Y cuando lo vea Le voy a aventar unos huevos ¿No? Por hablar mal de mi país Eso sí me va bien ¿No? Bueno Por no decir Este Le corto Lo que le aviento ¿No? No, no, no Esperemos que no Por eso me cambio de banqueta Cuando veo un otro Pues Oscar Este Pues agradecerte Agradecerte Este Tu tiempo Agradecer el hecho Que estés aquí En cabina Este Agradecer Que estés en contacto Con Que estuviste en contacto Con nuestros radioescuchas Este Y no queda más que Pues leer Leer tus libros Yo sí me voy Con un gran sabor de boca Espero conseguir Los Pues la mayoría De los libros Para poderles Este Echar una lectura Este Porque este año Me propuse leer Este Por lo menos Al año Leer cinco libros Entonces Este Ya tengo Con este Son dos Más los que pienso Descargar Espero Este Vas a ver que sí Espero Este Seguir Para ver Para ver si Si cambio Mi rumbo En 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 Mi escritura Y ya no Y ya no Ando haciendo Que se maten O ando O ando haciendo Que piensen Que me voy a matar No Para nada Bueno pues yo Más que nada Agradecerles El espacio Un programa Pues muy ameno Con lectores Perdón Con radioescucha Muy participan Muy participativos Con sus preguntas Me encantaría Verles a todos En la presentación En su momento Desde luego Va a ser un placer Están invitados Va a ser un placer Que este sea Como un principio Y lo dejamos En puntos suspensivos Este Y para Volvernos a Encontrar Va a ser muy interesante Y pues nada Pues yo muy agradecido De que me tengan Aquí con ustedes Todos los espacios Se agradecen mucho Y pues Pues esta en especial Me ha hecho sentir Muy confortable Muy cómodo Muy sin censura Como me gusta Muy sin guión Y muy yo mismo Y la verdad Muy contento Me voy muy contento No pues muchas gracias Oscar Este Esperamos tenerte pronto Aquí Este Pues contándonos Más experiencias De De vida Este Porque Pues estos libros Son Pues son tú Pues muchas gracias Gracias Esteban Ah y Déjeme Déjeme Le digo Que Que próximamente Estará O viendo O escuchando Material Que Oscar Fernández Nos ha dejado Para Para la radio Este Esperamos Poder Hacer Una buena Producción Y después Oscar Este Enviarte Las producciones Para que también Este Pues tú Les des Les des El visto Bueno De De la De la producción Que conste Radioescuchas Se acaba Se acaba De comprometer Esteban A leer unos relatos De un blog Que se llaman Las burbujas Estayan bien Producidos Para todos Ustedes Entonces El solito Acaba de quedar Con ustedes Ellos ya escribieron El material Ya depende De lo que Vaya Hacer Y lo Va a Producir Este No No Ahí Ahorita Lo metemos A la Casa Productora Este Mandamos El guion Y todo El rollo Y este Un saludo Al viejito Que Al ingeniero Que es el que Produce Todo Es Es un as En la Producción De De los Audios Entonces Esperamos Por lo menos Yo Este Trataré De buscar Algo Para hacer Una producción En cuestión De De Imagen Para ver Este Que Pues empezar Con la producción De estos materiales Que nos deja Oscar Pues confío En que va a ser Excelente Muchas gracias Oscar Gracias a todos Los que participaron Este Con sus comentarios En nuestro chat Y gracias A toda la gente Que nos está Escuchando Alrededor Del mundo Radio Infinito 1316 Presentó